Rusia reabre el caso del asesinato del último zar. Expertos forenses exhumaron el miércoles los restos de la familia real enterrados en la catedral de Pedro y Pablo en San Petersburgo para determinar con nuevas pruebas genéticas si realmente pertenecen a Nicolás II, la emperatriz Alexandra Fiedorovna y las princesas Olga Tatiana y Anastasia. Tanto los descendientes de la casa Romanov como la iglesia ortodoxa rusa siempre han dudado de la veracidad de la versión oficial. La historia escrita es que la pareja real y sus cinco hijos fueron fusilados en un sótano de Yekaterimburgo el 17 de julio de 1918 durante la revolución bolchevique. Cinco cuerpos fueron recuperados en 1991 en una fosa común en esa ciudad, exhumados y enterrados en San Petersburgo años después. Son los que están siendo analizados. Los otros dos cuerpos, el príncipe Alexei y la zarina Marina, se encontraron en 2007 en un bosque de Yekaterimburgo.